Hola amigos de YouTube, en el video de hoy quiero mostrarles como herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Ecopy, Lodo, Gemini pueden ayudarnos a ahorrar tiempo en nuestra vida diaria. Todas las cosas que vamos a revisar las utilizo en mi trabajo y realmente me ayudan a ahorrar tiempo importante que puedo utilizarlo en otras cosas. Por cierto, no se preocupen, todo lo que les voy a mostrar se logra con las versiones gratuitas de estas plataformas, entonces no van a tener que pagar ni un solo peso. He hecho este video porque he visto que las personas analizan muchas inteligencias artificiales, pero realmente si uno piensa, pues no va a estar utilizando estas a toda hora. Estas que les voy a compartir son de uso diario y realmente pueden significar un ahorro de tiempo importante en sus vidas. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. La primera acción que vamos a analizar es algo de lo más básico que es redactar un correo electrónico. Pero si lo analizamos, normalmente podemos tomar entre 5 y 10 minutos revisando un correo, revisando su redacción y todo este tipo de cosas. Entonces, sencillamente aquí le vamos a decir lo que necesitemos para el correo. Por ejemplo, voy a saludar un equipo de ventas y quiero felicitarlos. Entonces le voy a decir, quiero que me ayudes a felicitar a mi equipo de ventas porque logró sus objetivos. Este mes de octubre, mi nombre es Elías Falla para que quede en la firma. Damos Enter y listo. Tenemos un correo listo para poder revisarlo y agregar o quitar las cosas que necesitemos. Esto puede extenderse a cumpleaños, a cartas, lo que ustedes quieran. Lo pueden optimizar con ChatGPT. Recuerden que para ir a ChatGPT sencillamente van a necesitar una cuenta de correo electrónico. En este caso yo uso la de estación de diseño y dirigirse a ChatGPT.com. Bien, esa es la primera acción. La segunda acción que se me hace interesantísima es la utilización o generación de copies persuasivos para tanto nuestros anuncios o para llenar en nuestras redes sociales con contenido de valor que le pueda servir. Digamos, al nicho que intentamos persuadir. Por ejemplo, aquí le voy a dar este prompt que vamos a decir sencillamente, ayúdame a crear un post para mis redes en donde vamos a dar tres consejos para comenzar en el mundo del marketing. Este es para mi caso porque estación de diseño digamos que se dedica a eso. Entonces vamos a enviar el prompt y él sencillamente va a generar tres consejos para las personas que yo estoy intentando persuadir digamos de que me sigan o darles un contenido de valor interesante para ellos. Bien, ahora vamos a utilizar otra herramienta que es de Google, también es gratis, para complementar este apartado. Se llama Gemini, digamos que es el chat GPT de Google en este momento y vamos a subirle una imagen y le vamos a decir analiza esta imagen y crea un copy para un anuncio de Facebook. Vamos a ver qué nos dice. Bien, aquí me dijo que él no podía ver la imagen pero aquí estoy viendo que sí sacó información de la imagen. No te pierdas nuestra promo Hidratour, lleva tu Hidrafit favorito y un video en clásico, me está dando información de la imagen. Entonces, el poder de esto es que sencillamente puedo ya realizar el anuncio y con unos textos básicos que estén sobre el anuncio, el sistema lo va a analizar y me puede crear copies que yo puedo luego digamos revisar y reeditar para utilizarlos. Esto me permite ahorrar mucho tiempo porque una de las cosas que más toman tiempo es la realización o estructuración de los copies persuasivos para la venta. O sencillamente para redes. Bien, para esta tercera acción vamos a necesitar Copilot. Yo prefiero que lo abran desde Internet Explorer que ahora se llama Edge. Pero digamos que siempre que hagan una búsqueda acá van a ver este icono de acá que es Copilot. Vamos a darle clic y se nos abre esta pestaña de aquí y yo puedo por ejemplo darle a este video y decirle generar resúmenes de video. Yo puedo resumir un video, vamos a esperar que él haga el resumen. ¿Sí? Entonces miren aquí comienza él a resumirme en base a los subtítulos que tiene el video. Entonces se me hace también muy poderosa esta herramienta ya que podemos coger un contenido de un video de YouTube, convertirlo en un resumen y si queremos por ejemplo crear un artículo con este. También puedo hacer lo mismo para páginas web. Supongamos esta noticia y vamos a ver aquí generar un resumen de esta página. Por ejemplo esta opción. Vamos a generar un resumen de lo que estamos viendo en este momento aquí. Miren. Es bastante interesante y esta funciona en tiempo real. Es decir que si no están pagando ChatGPT, él sí está ingresando a la URL que le estamos diciendo acá. ¿Para qué nos sirve esto también? Por ejemplo para buscar fuentes. Supongamos acá, quiero que me hagas un resumen de la biografía de Simón Bolívar. Y miren lo que va a pasar acá. Él va a resumir, pero también me va a entregar las fuentes de donde saca la información. Miren. Aquí vea siempre las fuentes de donde sacó la información. Entonces si es para un trabajo universitario, pues podemos referirnos directamente a las fuentes. Bien. La cuarta acción también la vamos a utilizar con ChatGPT. Y es algo que es realmente fascinante, por decirlo de alguna manera. Y es que puedo a través de unos datos que tenga, digamos, de manera desorganizada en Word. Puedo pedirle que me cree una tabla con datos. Ejemplo, aquí tengo, le puse arriba nombre, años y producto de interés. Y aquí tengo los nombres, el número de años y el producto de interés para la persona. Y le voy a decir a ChatGPT que me ayude a organizar esto en una tabla. Ayúdame a crear una tabla con estos datos. Dos puntos, espacio y pongo los datos. Él me va a organizar en una tabla. Y pues imagínense la potencia de esto. Podemos organizar cualquier tipo de dato. ¿Sí? Ahora, si yo trabajo con Wordpress o con algún CMS o algún sistema de páginas web y quiero la tabla ya. Ayúdame a que esta tabla esté en HTML para mi blog en Wordpress. Supongamos. Él me entrega la tabla también lista en HTML. Las personas que trabajan con páginas me lo entenderán. La quinta acción es la traducción de textos. ChatGPT puede traducir casi a cualquier idioma el texto que le pongamos. Entonces, por ejemplo, voy a tomar un texto en inglés y le voy a decir que lo traduzca. Traduce al español los puntos, el texto y él lo va a traducir. Ahora al italiano. Vamos a ver. Y esperamos que termine allí. Generarlo. Y aquí está. Pueden traducir casi lo que quieran en tiempo real. Algo importante, pues, para verificar, pueden pasarlo por Google Translator para estar seguros de que la traducción tiene sentido. Pero he hecho pruebas y creo que lo hace demasiado bien. Bien, la sexta acción es sencillamente el resumen de textos grandes. Entonces, por ejemplo, vamos a resumir un texto gigante. Resume esto para mí. Dos puntos. Pegamos el texto que es bastante extenso y le damos Enter. Él nos va a generar un resumen rápido de esto para que yo pueda rápidamente contextualizarme en algún tema. Esto, pues, les servirá a ustedes para estudiar o si tienen que de pronto hacer un acta de un evento o lo que sea, pueden resumir rápidamente. Lo he probado para hacer actas de algunas propiedades horizontales que se administran y es muy bueno. Le ponen los datos, las notas y él sencillamente puede resumirlas y también organizarlas. Y les da sentido. Recuerden siempre, pues, que hay que estar pendientes de lo que está haciendo, ¿no? Leer al final los productos que genera ChatGPT o cualquier inteligencia artificial. La séptima acción es la generación de ideas. Hagan de cuenta que ustedes pueden generar una lluvia de ideas con ChatGPT y ustedes. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que queremos algunas ideas para el canal de estación de diseño. Quiero que me des algunas ideas para mi canal de estación de diseño. Damos Enter. Bien, y ahí comienza a darme las diferentes ideas. Yo puedo extender este apartado a través de la creación de guiones a partir de estas ideas. Es decir, ustedes lo pueden profundizar tanto como quieran. La octava acción es la creación de imágenes a través de inteligencia artificial utilizando, por ejemplo, en este caso, Gemini. Aunque si ustedes habrán notado, ya esto está incluido incluso en el WhatsApp a través de Meta. También pueden usar herramientas como Leonardo AI, que les voy a dejar un tutorial completo. Ustedes pueden utilizarlo gratis hasta 150 créditos. Pero quería incluirlo ya que es una de las acciones que más realizo en mi día a día trabajando, digamos, como publicista. La novena acción y última acción de este tutorial es la creación de artículos a partir de videos de YouTube. ¿Cómo logro esto? Sencillamente, cada video, por ejemplo, este es un video del canal. Si ustedes se desplazan y le dan en Más, siempre les va a mostrar esta sección de acá. Supongamos que está cerrado y le damos Más. Y podemos venir y mostrar la transcripción. Yo copio esta transcripción. La copio aquí y la puedo copiar toda. Y la pego acá y le digo a él que me genere un artículo con estos datos. Pues, por ejemplo, crea un artículo a base de estos datos. Lo pegamos y él me va a generar un artículo a partir del video de YouTube. Como le dijimos un artículo y no que fuera literal, pues realmente vale como un artículo y sería de alguna manera original. Sin embargo, tengan en cuenta las restricciones que existan. Yo estoy tomando esta información de un video propio mío. No lo estoy tomando de otra persona. Para terminar, quiero agradecerles a los que llegaron hasta aquí. Y también recordarles que se suscriban. Y que es importante que si utilizamos la inteligencia artificial sea para apoyarnos y no para confiar todo el trabajo en ellos. Es decir, que siempre debemos funcionar nosotros como editores de la información que procese la inteligencia artificial. De otro modo, vamos a confiar en algo y no vamos a estar seguros. Cuando sean, por ejemplo, datos históricos, hay que revisar los datos que está generando, fechas y este tipo de cosas. Porque hay veces él puede crear información un poco fake. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, poner la campanita a sonar para que estén atentos a cualquier actualización de video que hagamos. Saludos desde Colombia.